Ayer que hizo liberación de la hermana Leida, quiero liberarme y yo vi algo similar que me está pasando en mi vida, en la trayectoria de que fui casada y al año que tenía mi hijo fui abandonada por mi esposo, me dejó. Y él, incluso que la hermana, cuando yo vine a los pies de Cristo, ella oró por mí para que yo aceptara al Señor y ella oró bastante para que el papá de mi hijo viniera. Cuando mi hijo tenía siete años y vino, pero no logramos que se quedara. Y yo pienso que eso ha sido un rechazo para mi hijo, el hecho de no tener una figura paterna y todo eso me cala a mí, me cala a mí. La persona que estaba ayer atrás allí, el hombre que llegó al último, es mi actual pareja, es un hombre bueno, trabajador, pero le falta preparación en la vida espiritual. Entonces yo ahorita, todo el día anduve trabajando con él y yo le dije, necesito ir allá, necesito ir a hacer oración. Y dije, bueno Señor, ¿será que soy la última? Pero tú ahí me tienes mi lugar. Y dije, yo tengo que ir y ahorita lo dejé pronto allí. Le dije, ¿sabes qué? No voy a entrar. Le dije, necesito ir a la casa de oración. Yo no sé, aunque ya alcance lo último, pero aquí estoy. Y vengo con el propósito de que me haga liberación por mí y no sé si se pueda por mi hijo, pero yo desde ayer le... Le enseñé la foto de mi hijo, ¿verdad? Porque la hermana lo conoce y hemos luchado por él. Que venga y que venga y... Ha venido algunas veces el niño, no digo que no, pero he batallado mucho con él. Sí, está bien. Él hace droga, hermano. Sí. Entonces yo quiero, ¿verdad? Orar por él. También, claro. Ajá, inclusive que ya traigo aquí la carta de la corte el jueves, tiene carta, tiene corte. Y entonces, antes yo le decía a la hermana, hermana, oremos por Orlando, oremos otra vez por Orlando. Dice la hermana, ¿usted qué quiere, hermana, que le pida al Señor? Todo lo que le he pedido al Señor, me lo ha dado. Pero ahora, digo, que se haga la voluntad del Señor y no la mía, porque ya es mucho lo que yo va a dar. Sí. Yo he tenido ya ataques de ansiedad. El joven es, tiene un espíritu de mucha violencia, muy violencia, a tal grado que la golpea en tu mano. ¡Va, peligroso! Y tiene un espíritu de control muy fuerte sobre... De manipulación. De manipulación. Sí. Inclusive ya hasta, como quien dice, quiero echar al barco, al mismo barco a mi pareja, han tenido controversia, ¿verdad? Confrontaciones. Confrontaciones, pero luego como que el muchacho reacciona y vuelve a hablar con él. Inclusive que ya se lo había llevado al trabajo, él trabaja en construcción. Y le dije, yo suavizándolo, le dije, ándale, le dije, llévatelo si quieres, no déjale, porque no quiero que se quede todo el día aquí en la casa. ¿Qué quieres que yo haga para que tú te lo lleves? Le dije, quíralo como si fuera tuyo. Dijo, sí lo quiero, chaparra. Pero no se da a querer. Y es verdad, no se da a querer. Yo casi se lo meto en el corazón, pero mi hijo no se da a querer. Y siento lo mismo que dijo ayer la hermana Aleida, que yo siento que tiene rechazo a él por su papá. Claro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Basta ya, tú metas a tu mujer. ¿Está claro? Tú sabes bien que esta mujer es pertenencia de Jesucristo. Eso, eso también lo llevo a la cura, aunque Jesús te resulta que fue rechazado y golpeado por Jesús. Así que te vas de ahí a ver para siempre y te vende el hijo en el nombre de Jesús. Así es. Para siempre. No dejes ni de nuevo en el hijo. ¿Está claro? Fuera para siempre el nombre de Jesús. De su culpa. Sale rechazo de ella y también del hijo en el nombre de Jesús. cristo y trabajo de visión ya así que todo eso suelde su corazón sale dolor también sale el sufrimiento sal de ella para siempre incluyen las brujerías todos en el nombre de eso las cánceres todas las nubes todo que anulado en el nombre de jesús cánceros los conjuros todos los rezos toda la maldición los cánceros en el nombre de jesús estamos libres sin hacer ningún daño si es ahora mismo en el nombre de jesús en el nombre de jesús demonios suéltala sin hacer ningún daño suéltala ahora para siempre para siempre suéltala en su cabez hitler su cerebro suéltale su mente en el nombre de jesús fuera y ahora 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 salen las condiciones ahora en el nombre de jesús todo el mando de fuera de ella para siempre así es de su culpa de la ayuda de su culpa de todo el nombre de mi hijo de su culpa no hay ningún daño a ella fuera de la ciudad fuera de la ciudad fuera de la ciudad fuera fuera temor para siempre te vas temor nunca amarezte amor sales espiritu familiar nunca amarezte amor demonio demonio familiar te ato te ato de la tierra te echo fuera en el nombre de jesús ahora ahora sales en el nombre de jesús totalmente demonio de brujería sales en el nombre de Jesús todo demonio de brujería que fue enviado de allá ahora, ahora, esos demonios de brujería que fueron enviados a su hijo ahora sale en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús esos demonios que mandaron, ahora, ahora espíritu de muerte, espíritu de la santa muerte espíritu de la santa muerte, ahora, ahora suéltala, suéltala te echo fuera, te echo fuera a ti te hablo, te hablo, te quito el derecho del legame ahora, ahora, te echo ahora, sales, sales por vómito sales por vómito sales en el nombre de Jesús sales en el nombre de Jesús ahora, ahora, eres libre para siempre eres libre para siempre ahora, ahora en el nombre de Jesús ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora sin hacerle ningún daño, sin hacerle daño, sin descarrarla suéltala, suéltala suéltala fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera muerte ahora, ahora, ahora Ahora sí, ahora, ahora en el nombre de Jesús, todo lo que comió, todo lo que comió brujería, ahora sales, sales, ahora, ahora, todo lo que le dieron, mira, ahora, sales, que arranca en el nombre de Jesús, demonio de brujería, demonio de muerte, espíritu de la santa muerte, demonio de la santa muerte, ahora, ahora, canceló tu pacto, canceló el pacto, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, desocúpela, ahora, desocúpela, ahora, en el nombre de Jesús, fuera, nos arranca en el nombre de Jesús, fuera ahí, desocúpela, ahora, en el nombre de Jesús, fuera, 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 afísia, 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 fuera, sales ahora que sal sales por ahora 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 quiero agua quiero agua todo bien se van a ir en el nombre de jesús en el poder del nombre de jesús así es todo temor todo cobia ahora te vas en el nombre de jesus se acabo en el nombre de jesus amen la declaramos libre por el poder del nombre de jesús le declaramos libre en el nombre de jesus Espíritu de muerte Espíritu de muerte Demonio de muerte Ahora Ahora, ahora En el nombre de Jesús ¿Cómo se siente, mi amor? Es mejor Yo me siento la cabeza bien caliente Sí Mi amor Ay, ay, ay Ya descanse, hermano No quede tranquila, ¿ok? Ya descanse Y le doy gracias al Señor Porque siento liberación, todo Amén Me ha liberado el Señor Y el Señor va a hacer un milagro Amén En mi vida y en la vida de Orlando Amén De hoy en adelante yo declaro que Orlando Tiene un cambio en su vida Amén Porque yo le pido al Señor Amén Ese cambio de vida en mi hijo Amén De hecho, muchos demonios que todos en ti Se fronde yacen de él, ¿ok? Ok Se frondea lo que mucho, ¿ok? Amén, gloria a Dios Le doy la honra y la gloria al Señor Amén, gloria a Cristo, amén, amén Ah, y Y todo Gloria a Dios Se lo doy a mi Señor, por ser Yo estoy Ah, y yo estoy